¡Aceptan un hijo y jamás serás el lindo! ¡Aceptan un hijo y jamás serás el lindo! Hay muchos beneficios que podemos obtener en diversos niveles de normalizar el cuerpo, que son no acoso, más aceptación, conocer lo que es un cuerpo real. Olvidé mi calzón y también mi pantalón. ¡Es normal que exista curiosidad! Es normal que la gente quiera tomar fotos, pero es precisamente lo que nosotros queremos generar, visibilidad a través de la exposición. Como vivimos en una sociedad machista, desgraciadamente, a la mujer como que se nos deprimió un poco más. ¡Venga, desgraciadamente! ¡Venga, desgraciadamente! ¡Gracias!